Ahora mismo la salud de este pueblo, de este país, está por encima de cualquier cosa que haya ocurrido en este momento. Y yo decía en la mañana de hoy, que voy a repetir a ti, que en este momento, el presidente electo, más el presidente, la comisión que tiene el presidente de la república, deben unificarse en criterio. No para hablar de cargos, ni para hablar de traspasos, sino para hablar del problema del COVID-19. Porque si no, la situación se le va a ir de la mano. Tanto a este gobierno, como al que va a ir de la mano. Las clínicas están llenas de pacientes. Los hospitales tienen muchos pacientes. El país está lleno de pacientes. Mientras más juega su mayor cantidad de sistema. Por tanto, se amerita ahora, y esto es un llamado que yo le hago a las autoridades, a que reemplanteen una regenería de la situación que está ocurriendo. Para ver qué va a pasar y tomar las medidas pertinentes ante esta situación. Se están subiendo mucho los casos últimamente. Yo creo que fue por aquellas reuniones de contacto político y caravana que hubo hace 15 días. Porque siempre tiene un periodo de incubación de hasta 14 días y está coincidiendo. Si como se está comportando ahora mismo el virus del COVID, que están subiendo los casos sustancialmente, puede ser que dentro de 15 días, después de los votos, haya otro pico y se eleve más. Por ejemplo, en esta clínica, el centro materno infantil de Nordeste, tenemos como 15 pacientes internos. Nada más tenemos dos ventiladores disponibles. En un momento que vino una primera hermana mía al sector de Juiza, que fue el nuevo centro que abrió el Estado, mandamos una primera hermana mía. Y estoy pegado de Dios porque me dice el intensivista hoy que tiene poca esperanza. O sea que lamentablemente mi primera hermana está entubada y que no está bien. O sea, ella tiene una condición también que es diabética, pero son 60 y pico de años. Que una persona así que no tenga una condición, sale bien. Pero me dice que hoy está súper complicada, que está muy mal. Aquí en el centro tenemos como 15 pacientes internos. Esta tarde nos reunimos. Vamos a tener que hacer la primera reunión después de presencial con distanciamiento social sin zoom para tomar medidas más precisas porque el centro se nos está llenando otra vez. Entonces otra vez a tener que usar más recursos humanos, más material, más gastos. Esos pacientes a nivel privado salen muy costosos, salen muy caros. Los seguros tienen que estar cubriendo más que lo que tienen que cubrir. Los pacientes pagar más que lo que normalmente tienen que pagar.